Andi, por eso es loco. Vamos fuerte. ¡Di, señor, señor! ¡Di, señor, señor! ¡Di, señor, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vean que uno va a ir el pez! ¡No, no, no! Me voy a ir 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 a la casa, y, con tus ojos casi puedo hablar, me dice lo que estas pensando. ¡Vamos! Mué treve. Mué treve. ¡Muy un beso! ¡Nos soltan unas copas más! Dicen que le gusta todo van a ir a las promocas, pero puedes tenerla disco, y ya pone en reggaeton, y así vuelve loca. ¡Ella se vuelve loca! Y la vida en su casa, su pechón voló, pero cuando te la rico, Y le voy a poner el ritmo, el revuelve loca, el revuelve loca, me encanta que la